Los competidores de esta undécima carrera corren todos. Se ubica el imparable Faro Colón. Va a ubicarse Gringa Única. Ingresa Bartender. Se ubica Ídolo Caturro. Va a ubicarse Pampa Nueva. India Amorosa. Preparándose. Preparándose. Partieron. Chuchu de la delantera. Ídolo Caturro pasó al primer lugar. Segundo queda Gringa Única por fuera. Tercero Faro Colón. Cuarto Pampa Nueva en la curva de los 900. Quinto Whisper Me. En el sexto India Amorosa. Séptimo Bartender. En las últimas ubicaciones quedan Torito de Pucará. Y la imparable Chuchut. Girando la curva. En la delantera Gringa Única con tres cuerpos de ventaja entrando a tierra derecha. En el segundo Pampa Nueva. Tercero Ídolo Caturro. En el cuarto Faro Colón. Quinto Whisper Me. En el sexto Bartender. Séptimo Torito de Pucará. Gustavo India Amorosa. Penúltimo la imparable. Último Chuchut. Pasaron los 400. Gringa Única mantiene el primer lugar con dos cuerpos. Segundo Pampa Nueva. Está a corta distancia. Tercero Ídolo Caturro. Cuarto por el centro Bartender. Quinto Faro Colón. En el sexto Whisper Me. 200 metros finales. A corta distancia Pampa Nueva. Pasa al primer lugar. Bartender lo hace por los palos. Bartender pasa al primer lugar. Segundo queda Faro Colón. Está a corta distancia. Mantiene Bartender en la delantera con pescuezo de ventaja sobre Faro Colón. Y gana Bartender a Faro Colón. Tercero Whisper Me. Cuarto India Amorosa. Quinto Ídolo Caturro. En el sexto el imparable. Después vienen Pampa Nueva. Torito de Pucará. Gringa Única en la última ubicación. Chut, chut. Chut, chut. El undísimo compromiso de la jornada. Y finalmente Bartender había anunciado, había estado cerquita del triunfo. Hoy es ganancia para el hijo de Bad Daddy. Del estudio de Miley Store con Jorge Zúñiga. Gabriel Reyes, el preparador. Ya son catorce triunfos en una campaña de ciento cincuenta y seis presentaciones. Adiviendo de cuatro pizos. Segundo el seis, Faro Colón. Seis cincuenta. Luego el diez, Whisper Me. Diviendo de dos sesenta. Y luego estaría el cinco, India Amorosa. Décima carrera. Primero el nueve, Bartender. Segundo el seis, Faro Colón. Tercero el diez, Whisper Me. Cuarto el cinco, India Amorosa. Quinto el tres, Ídolo Katurro. Ganada por medio cuerpo. El tercero a dos cuerpos y medio. El cuarto a tres cuartos de cuerpo. El tiempo, un minuto, ocho segundos, cincuenta y dos centésimas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preparándose. Partieron. Chuchu de la delantera. Ídolo Katurro pasó al primer lugar. Segundo queda Gringa Única por fuera. Tercero, Faro Colón. Cuarto, Pampa Nueva. La curva de los novecientos. Quinto, Whisper Me. En el sexto, India Amorosa. Séptimo, Bartender. En las últimas ubicaciones quedan Torito de Pucará. Y la imparable Chuchut. Girando la curva. En la delantera, Gringa Única con tres cuerpos de ventaja. Entrando a tierra derecha. En el segundo, Pampa Nueva. Tercero, Ídolo Katurro. En el cuarto, Faro Colón. Quinto, Whisper Me. En el sexto, Bartender. Séptimo, Torito de Pucará. Gustavo, India Amorosa. Penúltimo, la imparable. Último, Chuchut. Pasaron a los cuatrocientos. Gringa Única mantiene el primer lugar con dos cuerpos. Segundo, Pampa Nueva. Está a corta distancia. Tercero, Ídolo Katurro. Cuarto, por el centro, Bartender. Quinto, Faro Colón. Sexto, Whisper Me. Doscientos metros finales. A corta distancia, Pampa Nueva pasa al primer lugar. Bartender lo hace por los palos. Bartender pasa al primer lugar. Segundo, queda Faro Colón. Está a corta distancia. Mantiene Bartender en la delantera con pescuezo de ventaja sobre Faro Colón. Y gana Bartender a Faro Colón. Tercero, Whisper Me. Cuarto, India Amorosa. Quinto, Ídolo Katurro. En el sexto, el imparable. Después vienen Pampa Nueva. Torito de Pucará. Gringa Única en la última ubicación. Chuchut.